Muy buenos días, tengan todos amigos de la página El Mundo Creativo de Yari y a todos mis seguidores del canal de Criollita29. Por aquí estoy una vez más con ustedes para compartir a causa de muchas peticiones el video tutorial paso a paso cómo vamos a realizar en casa la arena mágica para jugar con nuestros pequeños. Es muy fácil de hacer y sobre todo con muy pocos ingredientes económicos y un resultado espectacular. Ahora vamos a pasar a mostrarles los materiales que necesitamos. Primero que nada vamos a necesitar la harina blanca de cocina con la que hacemos el pan, con la que hacemos la pizza, los dulces, harina blanca de cocina. Vamos a necesitar aceite de bebé o aceite para el cuerpo o si no tienes puedes utilizar también aceite de vegetal de cocina. Para dar color y hacerlo un poquito más simpático puedes utilizar colorante vegetal, amarillo verde o azul y rojo. Algunas goticas de colorante vegetal. Necesitarás una cuchara. En un recipiente hondo pondremos 8 cucharadas de harina blanca y vamos a ponerle también una cucharada de aceite de bebé o aceite para el cuerpo perfumado o aceite vegetal de cocina. Una cucharada. Luego pasaremos a incorporar algunas goticas. Yo en este caso voy a utilizar rojo. Puse 10 goticas y espero que alcance. Vamos a ir elaborándolo bien con las manos para que se compacte bien todo y vamos a elaborarla bastante. Y como pueden ver hemos obtenido este resultado, pero para ponerlo y hacerlo mucho más simpático podemos agregar de la purpurina o el glitter que yo cuando se lo hago a la niña lo pongo para que se vea mucho más. Y entonces seguimos mezclando todo bien con las manos para que se compacte todo bien. Y bueno, ya está hecha para jugar. Podemos jugar haciendo formas como esta que nosotros nos podemos ayudar con juguete o con las cosas que hacemos, las formas de plastilina. Y como yo voy a jugar con la niña pues vamos a hacer una especie de arena, de playa, ¿no? Entonces ya esta es la arena donde entonces vamos a posicionar los caracoles por aquí porque sus muñequitas van a ir a contemplar el mar. ¿Verdad, Mariana? Y entonces como nosotros vamos a jugar con el azul glitterado vamos a formar el mar. Que después, una vez que nosotros hemos terminado de jugar, podemos mezclar este glitter con la arena mágica sin ningún tipo de problema. Y ahí tenemos el gatico también. No lo podemos dejar. Ellos fueron con el gato a la playa. Espero que les haya gustado. Que prueben hacerlo. Y hasta el próximo video. Chao, mis amores.